...había ganado la ida 1 a 0 en victoria que un empate o un triunfo le daba el ascenso al equipo de Diego Cañas que venía de ganar el reducido Chicago necesitaba un triunfo por cualquier resultado llegaba si se quiere como favorito teniendo en cuenta que no había terminado mal el torneo de primera división y obviamente al margen de ser el equipo de primera división la ventaja deportiva también le daba esa condición al equipo de Ramasciotti y tal es así que la primera chance, clara la iba a tener el Torito con el remate de Higuaín y una buena tapada de Daniel Islas que fue una de las figuras del partido esto a los 23 minutos una más iba a tener el equipo verdinegro a los 32 centro de Zarif y el goleador Filomeno vuela para conectar de cabeza la pelota pasó cerquita del palo derecho pero a los 34 Tigre da la sorpresa porque hasta aquí había llegado poco centro de Nico Torres marca muy mal Chicago y Diego Castaño uno de los mejores jugadores de Tigre en el torneo ponía el 1 a 0 necesitaba dos goles Chicago y Tigre con las pelotas paradas seguía lastimando primero Lázaro Pepeini y Navarro Montoya que salva y en el segundo tiempo a los 6 minutos Matías Galmarini más despierto que nadie consigue el 2 a 0 la peinó Lázaro fíjense el patito fue a buscarla habilitado definido de derecha la historia se complicaba mucho para Chicago ya algunos hinchas se iban después nos enteraríamos que era para hacerle la emboscada a los simpatizantes de Tigre Chicago descontaba a través de Federico Higuaín necesitaba dos goles más para mantener la esperanza de quedarse en primera un buen enganche y asistencia de César Carranza que después se fue dolorido la pelota se desvió pero terminó siendo el 1-2 remate de Nico Torres en otro tiro libre la pelota en el travesaño el Higuaín pequeño viendo a su hermano directamente desde Madrid para vivir semejantes cambios y el grande también como estuvo el padre siguiendo y sufriendo después las consecuencias de un partido irregular no pudo haber liquidado Tigre se lo perdía Lázaro tapaba bien Navarro Montoya ya cuando estaba jugado en ataque el local abre la puerta y fíjense que había del otro lado cuando algunos hinchas de Tigre querían salir los hinchas de Chicago increíbles fallas del operativo policial que se van a repetir y se van a lamentar como lamentablemente también Mariano Campodónico se perdió ese gol increíble empiezan a llover miren la lluvia de piedras que caían de milagro sin tocar a ninguno de los integrantes del banco de suplentes entre ellos Diego Caña el árbitro Gustavo Bassi que tuvo que parar el partido no se podía seguir así según contó el propio árbitro cuando los alambrados también estaban rotos la gente de la policía le dijo que le daba las garantías menos mal en el final Martín Morel lo encara al mono Navarro Montoya que comete penal los hinchas de Chicago que ya no se bancaron de esta circunstancia e invadieron la cancha ante otra falla del operativo no hubo previsión